Pues todo nuestro horizonte bañan celestiales cantos, ven conmigo y vengan cuantos pastores hay en el monte, pero primero disponte a dejar por mi consejo de Adán el capote viejo, y vestido más lucido, alma y sentido diferentes, le llevaremos presentes al nuevo Adán inmortal, que es niño y Dios celestial. Déjate caer Pascual enviendo al niño de flores, llora y ríe, y dile amores, que es niño y Dios celestial. Enviendo el sol y a su aurora, llora y ríe, aunque te asombres, pues hace reír los hombres, ver la gracia con que llora. Es tan linda la señora, en cuyos brazos se ve, como quisiera. Enviendo el sol y a su aurora, llora y ríe, aunque te asombres, pues hace reír los hombres, ver la gracia con que llora. Es tan linda la señora, en cuyos brazos se ve, que quisiera de su pie, como jazmín, ser chapín, un serafín, y el mancebo, aunque vestido de nuevo, con su padre tan igual, que es niño y Dios celestial. Blas, Gil, llorente y violante, todos a Belén, venid. Veréis al niño David, que ha de matar al gigante, y al verbo de Dios diamante en el anillo de cobre de nuestro círculo pobre. Pero al ver tanto placer, déjate caer, con el temor, que este humanado pastor es tan divino zagal, que es niño y Dios celestial. Torrijas le lleve Juan, que las guardará celoso, que yo quede muy goloso desde el bocado de Adán. Lleve Anton un mazapán, pues baja el pan de los cielos, y una sartén de buñuelos lleva Inés para los tres, que después, lamiendo el plato, veré bien si me arrebato metido en este costal, que es niño y Dios celestial. Mucho se holgara Abraham de ver en tan dulce día, el nuevo Isaac de María, mas no le perdonarán. Metido el leño en el pan, dicen que han de verle allí. Pero ¿quién me mete a mí en teologías? Que estos días de alegrías todo es gloria. Ande la gaita de Ontoria, célebrese el mayoral, que es niño y Dios celestial. Mi jumento, que cansado suele andar por el lugar, al niño pienso llevar, de cuanto me ve encargado. Y aunque no también calzado, pienso dar la zapateta, como si fuera muleta, suelta en prado, y luego echado por un lado junto al buey, le daré calor al rey de la esfera universal, que es niño y Dios celestial. Dos corderillos, escritos de amor y temor, llevemos, y aunque pecados tenemos, no le llevemos cabritos, que despertarán a gritos al niño, si duerme acaso, y con Dios se ha de hablar paso. Mas después, toca, Ginés, que los pies me están bulliendo. Loco soy, que yo me entiendo, cuando miro aquel panal, que es niño y Dios celestial. Loco me vuelvo por vos hoy, mi niño. El seso pierdo, porque no puede ser cuerdo el que no es loco por Dios. Trocado habemos los dos, yo el sayal, vos el brocado. ¿Quién no hará, Jesús amado, firme y fijo, regocijo, por un hijo de tal madre, que es tan Dios como su padre, y no le ha hurtado el caudal, que es niño y Dios celestial? Déjate caer pascual, enviendo al niño de flores, llora y ríe, y dile amores, que es niño y Dios celestial.